Si propiciar una movilidad ciudadana, aquellas personas con negocios que no quieran garantizar un orden dentro de la ciudad, entonces ya no va a ser una competencia del área de movilidad o de la dirección de la pública del municipio. Será competencia de normatividad para que si a una tercera ocasión no han sido retirados de sus objetos, o no propician este orden dentro del municipio, pues si siguen siendo reincidentes, pues hasta la actualidad no se pudiera tener como función.